El más entrañable símbolo de la identidad latinoamericana, así bautizó el escritor Eduardo Galeano a Evo Morales. De ahí que sea inaceptable para este continente el golpe de estado perpetrado en Bolivia. Se estaba reconfigurando un nuevo escenario geopolítico en el continente y esto no se lo podía permitir Estados Unidos y fueron contra Evo y contra el proceso de cambio en Bolivia, fueron con toda su fuerza. El estado de derecho, la democracia, los derechos humanos han sido flagelados por la derecha extremista que pretende atentar contra los movimientos progresistas en Latinoamérica. Se repite un poco más de la misma fórmula, la fórmula de las guarimbas en Venezuela, la fórmula de toda la desestabilización en Nicaragua y es parte de todo el nuevo formato de guerras, golpes blandos, guerra híbrida, guerra de cuarta, quinta generación, en donde apelan a grupúsculos sociales con mucho dinero puesto desde el imperialismo buscando motivos de desestabilización social y después van escalando y haciendo progresiva esta violencia social hasta el nivel que van a por los poderes públicos. Sin dudas, Bolivia se había convertido en una fuente importante de apoyo político, social y económico para los pueblos de América. Y lo triste de esto es que todo eso ocurre ante los ojos de los principales organismos internacionales, ocurre ante los ojos de la OEA que fue juez parte y una de las principales causantes de lo que está aconteciendo en Bolivia, ocurre ante los ojos de las Naciones Unidas, ocurre ante los ojos de las Comisiones Interamericanas de Derechos Humanos. Lo que sí está claro es que a pesar de este golpe, los pueblos unidos seguiremos exigiendo el respeto a nuestra soberanía. Hay una máxima que nosotros la defendemos mucho, solo el pueblo salva al pueblo y es el pueblo organizado, es el pueblo en su intención de lanzar para adelante un proyecto popular, el que puede dar al traste con todo este tipo de ciudades. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.